Bueno, vamos a entonces a recopilar un poco lo que dijimos y en base a eso vamos a tratar de sistematizar un poco las diferentes situaciones, son también un poco lo que vimos en el ejemplo de recién, en lo que queda de la segunda parte de la clase. ¿Sí? Básicamente lo que sabemos hasta ahora sobre cómo calcular P de T es que una opción es hacer M a la T por P en cero y que si a M lo podemos debilizar como P por D a la P a la menos uno, donde P es la matriz de cambio de base que va de la base de autovectores, de una base de autovectores de M a la base canónica, que básicamente sus columnas son los autovectores, P a la menos uno obviamente es la inversa y D es la matriz diagonal que tiene los correspondientes autovectores en la diagonal, como las potencias se calculan elevando simplemente la diagonal y elevando los elementos de la diagonal, me queda esta expresión, donde la onda uno a la T, la onda de M a la T son los autovectores elevados a la potencia T. Esa es la cuenta que uno podría hacer, esto es el sub cero, P en cero, en el momento cero. Y también vimos otra expresión antes que la vamos a usar bastante ahora para analizar un poco el comportamiento a largo plazo de esto, que es que si yo tengo, si B1, BN es una base de autovectores de M, y al vector P en cero, entonces lo escribo como una cierta combinación lineal de esos vectores. Si es una base, esto se puede y además se puede hacer de una única manera. Entonces, básicamente yo tengo alfa 1, alfa 2, alfa N, son las coordenadas del vector P de cero, el vector de la distribución marginal inicial, en la base de autovectores. Y entonces, lo que vimos es que el P de T se puede escribir como alfa 1 por lambda 1 a la T por B1, más alfa N por lambda N a la T por BN, es decir, las coordenadas del P de T en la base de autovectores van a ser estas expresiones alfa 1, lambda 1 a la T, digamos, alfa I, lambda I a la T. Esas son las coordenadas del P de T en la base de autovectores. Entonces, si alfa 1, alfa N son las coordenadas del P de T, del P de cero, en la base de autovectores. Si tienen dudas con estos conceptos de coordenadas, todo eso, algo de estas cosas de, digamos, de matemática, de eje de la lineal, matricial y todo eso, bueno, me lo hacen en la clase de consulta, me pueden preguntar. Y entonces pensemos en lo siguiente. También que sabemos, dijimos, también sabemos que por ser una matriz estocástica, todos los autovalores son el módulo menor o igual a 1, con lo cual, cualquier autovalor que tenga módulo igual a 1 es un autovalor maximal. También sabemos que por ser una matriz estocástica, 1 es un autovalor. O sea que 1 es un autovalor maximal. Entonces, acá se va a presentar un par de situaciones. La primera situación es que 1 podría ser el único autovalor maximal. Yo creo que no se llega a leerla. La verdad que quería que me entre el cuadro ahí para poder dejarlo el resto de la clase y poder trabajar acá abajo y hacer referencia del caso 1, 2, 3, 4. Pero acá dice, 1 es, si quieren anoten el odio, dice, 1 es el único autovalor maximal. Y acá dice el otro caso, que sería la negación de aquello. No, existe un lambda distinto de 1 que es un autovalor maximal. O sea, estoy planteando dos situaciones. Puede ser que el único autovalor maximal de m sea el 1. Puede ser que cualquier otro autovalor no sea maximal. Y puede ser que exista un autovalor que no es el 1 y que sea maximal. Esas son las dos situaciones que estoy planteando acá y acá. Y acá estoy planteando otras dos situaciones. Que es que el 1, ese autovalor maximal, que es el 1, puede ser simple o puede ser múltiple. Puede ser una raíz simple del problema característico o puede ser una raíz múltiple. Entonces, en función de esas cuatro posibles combinaciones, tengo cuatro casos que los voy a llamar 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con esto. Me va a servir pensar estos casos para entender cuál es el comportamiento a largo plazo. O cómo evoluciona en el tiempo el comportamiento de la cadena. Vamos a empezar obviamente por el 1, que es el más sencillo. ¿Y por qué me importa esto? Bueno, porque como el 1 es un autovalor maximal, lo que estamos diciendo es que todo esto es lambda i. Todos esos autovalores son en módulos menores o iguales a 1. Y si el 1 es un autovalor maximal, todos esos autovalores son en módulos menores o iguales al módulo de 1. Esa es la definición de autovalor maximal. Y eso lo sabemos porque es una propiedad de las noticias estocásticas. No lo probé, pero lo sabemos. Y si esto se necesitan algunos conceptos, si a alguien le interesa después les cuento un poco de dónde sale. Pero se puede probar. Entonces, todos esos autovalores tienen módulo menor o igual a 1. Y eso es módulo de dos casos. De hecho, lo voy a poner acá. Si todos tienen módulo menor o igual a 1, bueno, existen lambda i que tienen módulo estrictamente menor a 1. Y tienen lambda i que tienen módulo exactamente igual a 1. Bueno, en el caso de los lambda i con módulo estrictamente menor a 1 es muy fácil. Fíjense que en la expresión de P de T, las nuevas coordenadas del vector P de T, en la base de autovectores, son alfa i, alfa 1 por lambda 1 a la t, alfa n por lambda n a la t. Con lo cual yo creo que hagan estudiar el comportamiento límite de esas expresiones. ¿Qué les pasa? Bueno, para los lambda, que son en módulos menores a 1, cuando t tiendan más infinito, esos lambda tienden a 0, por alfa i también tienden a 0. O sea que en realidad, en este caso, lambda i a la t tiende a 0, cuando t tiende a infinito, a más infinito. ¿No? A menos infinito obviamente no. Pero bueno, acá estamos yendo, el tiempo va para adelante. En nuestro mundo no nos vamos a poner en existencialista, ni en hacer física, ni hacer cosmología, ni ninguna cosa extraña. El tiempo va para adelante. O sea que en este caso es muy simple, ¿sí? Cuando t tiende a infinito, los términos que correspondan a autovalores con módulos estrictamente menores a 1, básicamente desaparecen de la suma. ¿Por qué? Porque esta constante me da 0, por cualquier vector, me da el vector nulo, con lo cual lo que sumo es el vector nulo. ¿Qué pasa con los lambda i que tienen módulos iguales a 1? Bueno, ahí también hay dos situaciones. Una cosa es los lambda i que son 1, ¿sí? Que puede ser 1 solo, si es un octavo valor simple, o puede ser mucho si es un octavo valor múltiple. ¿Qué da lambda i a la t, en ese caso? Bueno, 1 a la t es 1, eso no tiene mucha vuelta, ¿no? O sea, eso no hay que pensar demasiado. 1 a la t da 1, ya está. O sea, que esos básicamente quedan quietos. Si lambda 1 es 1, 1 a la t es 1, o sea que esto me queda siempre alfa 1 por vez sub 1. ¿Qué pasa, en cambio, con los lambda i? Que no son 1, que tienen módulos iguales a 1, pero que no son 1. Bueno, esos pueden ser el menos 1, pueden ser i menos i, pueden ser cosas como, ¿qué sé yo? Raíz de 3 sobre 2 más i sobre 2, más un medio, raíz de 3 sobre 2 más un medio i, que es, que es un, bueno, no sé, creo que es una de las raíces, si no me equivoco es una de las raíces sextas de 1, ¿sí? Ah, si tienen dudas también, números complejos, por ejemplo, acá voy a hablar del módulo. ¿Qué es el módulo de número complejo? Es la raíz cuadrada de la parte real, que es esta, al cuadrado, más la parte imaginaria, que en este caso es un medio, también al cuadrado. Raíz de 3 medios al cuadrado, 3 cuartos, un medio al cuadrado, un cuarto, 3 cuartos con su cuarto, 1, la raíz cuadrada es 1, listo. Esto tiene módulo 1. Si tienen dudas con cosas de complejo, yo asumo que lo vieron, lo básico en matemática, y probablemente también lo vieron, y después también lo vieron en numérico, y creo que todos me habían dicho que habían hecho numérico ya, pero si tienen alguna duda sobre complejo, también me pueden consultar en la clase en vivo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, esos, cuando uno les hace potencias, no me dan siempre lo mismo, no es como el 1. El menos 1 alterna, menos 1, 1, menos 1, 1, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Si un lambda de estos fuera menos 1, ¿qué pasaría? Bueno, menos 1 a la t da 1 cuando t es par, y da menos 1 cuando t es par. ¿Qué pasa con i? Las potencias de i. i a la t, ¿qué da? Bueno, si t es 0, da 1. Si t es 1, da i a la 1, da i. i al cuadrado da menos 1, i al cubo da menos i, y a la cuarta da 1. O sea, vuelve a dar 1 y a partir de ahí se repite i menos i, i menos 1, menos i, 1. Si fuera menos i, pasa algo parecido. Si fuera este, por ejemplo, creo que es una raíz sexta. O sea, que seguramente va a alternar entre 6 valores hasta volver a este mismo valor. Es decir, cuando yo tengo autovalores con módulo igual a 1, pero que no son el 1, el comportamiento de estas expresiones empieza a ser cíclico. O peor, si fuera que no es una raíz enésima de la unidad, si tienes dudas con eso, pregúntenme, directamente no es cíclico, o sea, va alternando valores, pero ni siquiera se repiten. Es decir, que el comportamiento a largo plazo de la cadena, es decir, el comportamiento a largo plazo de la distribución de cada una de las x, la distribución marginal de cada una de las x, va variando en función de cómo sean los autovalores de la matriz de transición. Y por eso es que me interesa analizar estos casos. Entonces, vamos a ir a ver el primer caso. El caso en el que 1 es un autovalor simple, y además es el único maximal, que es el más sencillo de todos. Bueno, entonces empezamos por el caso 1, que es el más sencillo. Tenemos que lambda 1 es que 1 es un autovalor simple, siempre es autovalor, insisto. De hecho, usan esto en los ejercicios, cuando tienen que factorizar, si quieren, necesitan factorizar el problema característico, o algo por el estilo, el 1 es un autovalor simple, con lo cual eso les permite ya usar Ruffini para factorizar y bajar de un grado, digamos. Incluso, digo, o sea, digamos que en las matrices de 3x3, el problema de factorización está resuelto. El 1 siempre es otro valor, así que factorizo con Ruffini, y luego lo que me queda es una cuadrática, en la cuadrática la factorizo, la puedo factorizar buscando las raíces. En las de 3x3, bueno, habrá que ver. En las de 4x4 en adelante habrá que ver, pero digo, siempre el 1 ya me permite bajarle un grado el problema característico en la factorización. Entonces, es simple, y es el único autovalor maximal. Es decir, todos los demás son en módulos menores a 1. Entonces vamos a llamar lambda 1, para ordenar, digamos que lambda 1 es 1, si no es cuestión de reordenarlo, esto no es sin pérdida de generalidad. Y supongamos, entonces, todos nosotros lambda i, desde igual 2 hasta n, tiene un módulo menor a 1. Entonces, cuando en lambda 1 pongo 1, la expresión que me queda para p de t es esta. Alfa 1 por 1 a la t, por b sub 1, más alfa 2 por todos los otros valores, y todos los otros a la t, por b sub 2, etc. Si de lambda 2 hasta lambda n, todos son en módulos menores a 1, elevados a la t, tienden a 0 cuando t tiende a infinito. Es decir, que el límite de p de t, en este caso, y es lo que pasaba en el caso anterior, cuando t tiende a infinito, cuando da, bueno, existe, por empezar. Primera cosa que es importante, existe, porque en general ni siquiera va a ser obvio que exista. ¿Qué estamos diciendo? Para no perder de... Porque yo sé que esto ya lo vieron, digamos, en matemática o la mayoría lo vieron. Lo que me interesa es que no pierdan de vista de qué estamos hablando. Este p de t es la distribución marginal de la variable xt, que es una de las variables del proceso en tiempo discreto. Variable de proceso en tiempo discreto con el... Digamos, si la variable es discreta. Entonces, lo que estamos diciendo es que la distribución de xt va cambiando. Si la de x1 es una, la de x0 es otra, la de x2 es otra, la de x3 es otra, la de x4 es otra, cada variable del proceso tiene una distribución diferente. Lo que estamos viendo es si esa distribución converge hacia un cierto valor o no. Ese es el análisis que estamos haciendo acá. Entonces, ¿converge algo? No tiene por qué pasar. Imagínense un proceso donde dice, bueno, todas las... Creo que de hecho hay algo así en la guía, en la práctica 1. Todas las x1 son... No sé yo. Tienen distribución... Pueden valer 1 o 2 con probabilidad 0,5 y 0,5 y cuando t es par y con probabilidad 0,4 y 0,6 cuando t es impar. Si yo tengo eso, eso es una cadena de Markov, por empezar, porque cumple, digamos, con la propiedad de Markov y no converge. O sea, es 0,5, 0,5, 0,6, 0,4. 0,5, 0,5, 0,6, 0,4. O sea, eso no converge, claramente. O sea, que el limite no tiene por qué existir. Pero en este caso va a existir. ¿Por qué? Porque cada uno de esos términos tiende a 0. Al vector nulo. O sea, cada una de estas alfa i por lambda i a la t tiende a 0. Con lo cual, por el vector b tiende al vector nulo. Es decir, esto tiende al 0 nulo. Tiene al vector nulo. Y estos, como 1 a la t es 1, tiende a alfa 1 por b sub 1. O sea, este vector, esta asociación de vectores tiende al vector alfa 1 por b sub 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, primera conclusión que podemos sacar para el caso en que 1 es otro valor simple, pero que sí, vamos a ver que también vale para el caso 2, es pente converge. Converge. Importante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Bueno, ahora no quiero mezclar. Estamos en el caso 1. ¿Sí? Pente converge. Primera conclusión que podemos sacar. ¿Qué nos puedo decir? La otra cosa que me interesa estudiar es si esa distribución, digamos, si eso es lo que converge. Bueno, primera pregunta interesante sería, ¿converge una distribución? Ahora vamos a ver que sí. Pero bueno, créanme que converge una distribución. ¿Sí? Pero eso, digamos, no importa. Eso es lo que converge. Ahora vamos a ver que necesariamente es una distribución. Eso es lo que converge. ¿Depende del p sub 0? Fíjense en la cuenta que hicimos en el ejemplo que vimos antes, no importaba qué p sub 0 había dado como dato. Yo di un dato para dar algo, pero el p sub 0 que di como dato no importaba y a lo que convergía era independiente del p sub 0. Cuando uno mira esta expresión y dice, bueno, a lo que converge es alfa 1 por b1, en realidad uno podría pensar que podría depender. O sea, hasta acá uno probé que no depende del p sub 0. Uno podría pensar que puede depender. ¿Por qué? Bueno, porque b1, ¿qué es? b1 es un autovector asociado al lambda 1 igual a 1. De hecho, el único autovector que además puede ser una distribución, puede representar una distribución de probabilidad discreta, es decir, que sus componentes suman 1, el único autovector positivo, o no negativo, en este caso positivo, porque me lo garantiza el... Bueno, no, no quiero mezclar. El último autovector no negativo que tengo garantizado, ¿sí? Por el teorema de Frobenius, que es cuyas componentes suman 1, asociado al 1, ¿sí? Y es el único porque 1 es simple, ¿sí? Porque el espacio, el espacio asociado al autovalor lambda igual a 1 tiene dimensión 1, entonces básicamente hay un único autovector cuyas componentes suman 1. Entonces, este está bien definido. alfa 1, en realidad, depende, porque yo tengo p de 0, ¿sí? Y p de 0 es una distribución inicial que la escribo como combinación lineal, voy a dejar acá, la base de autovectores, alfa 1 de sub 1 más alfa n de sub n, ¿sí? Y entonces, ¿qué digo? Bueno, yo tengo un cierto p de 0 y lo escribí como combinación lineal. Eso vale para ciertos alfa. Para otros alfa valen otras cosas, ¿sí? Es decir, para otros p sub 0 valen otros alfa. Si yo tengo 0, 5, 0, 5 y estos, bueno, son, acá habría 2. Tengo 0, 3, 0, 2, 0, 5, voy a tener 3 vectores, ¿sí? Alfa 1 va a dar algo, alfa 2 va a dar algo, alfa 3 va a dar algo. Si para la misma matriz de transición, o sea, los mismos autovectores, escribo 0, 0, 5, 0, 5, que es otro p de 0, los alfa 1, alfa 2 y alfa 3 me pueden dar algo diferente. Sí, podrían dar algo diferente. Entonces, si fuera así, esto en realidad cambia, ¿sí? Si fuera así, este alfa no da lo mismo. Este alfa cambia porque cambia según el p de 0. Entonces, hasta ahí, de ahí no sale que sea, que la que converja algo que no depende del p de 0. ¿Se entiende la idea? Entonces, vamos a probar que, que no solo converge, sino que lo que converge es independiente del p de 0. De p de 0, ¿sí? Porque, insisto, es como que este alfa 1 y el alfa 2 y el alfa n, ¿sí? Son funciones, si se quieren, de la distribución inicial. Son valores que dependen de la distribución inicial. ¿Por qué? Porque, bueno, son justamente las coordenadas de la distribución inicial en la base de autovectores. ¿Cómo pruebo que no depende? Bueno, muy fácil. Fíjense lo siguiente. Todos los p de t son distribuciones, ¿sí? Que tienen la forma p1 de t, p2 de t, pn de t. ¿Qué es esto? Es la probabilidad de que xt valga 1, la probabilidad de que xt valga 2, la probabilidad de que xt valga l. ¿Estamos? ¿Qué propiedad cumplen? Bueno, todos esos, si los sumos de igual 1 hasta n, suman 1. ¿Estamos de acuerdo? Y llamemos, pongámosle nombre a esto, ¿sí? A alfa 1b1, llamémosle p de infinito, para, no importa, yo usamos notación de meter un infinito adentro de algo para querer representar el límite, o sea que no debería asustar a nadie de esto, o de volar 3 menos con el menos chiquito arriba para indicar límite por derecha, por izquierda, cosas por el estilo. Así que llamémosle p de infinito. Bueno, p de infinito, ¿qué va a ser? Bueno, digamos, p de infinito es un vector, p de infinito es un vector cuyas coordenadas son los límites de cada una de estas cosas, ¿sí? Es decir, p de infinito es un vector que tiene coordenadas p1 de infinito, p2 de infinito, pn de infinito, parece, este está en mitad del camino entre infinito y 8, ¿sí? Pero bueno, me quedé medio inclinado. p de infinito es un vector, ¿sí? Ahora, y básicamente, ¿qué es que un vector converja? ¿Qué es que un vector converja? Bueno, que cada coordenada converja, digamos, ¿qué es que un vector converja una sucesión de vectores converja a otro vector? Es que la primera coordenada de cada vector de la sucesión converge a la primera coordenada del vector límite, la segunda coordenada al segunda coordenada del límite, etcétera. Esa sería la idea de definición de convergencia de vectores o de matrices o de lo que sea que se puede extender. Entonces, que de hecho es un caso particular de la convergencia de funciones de la que hoy en su momento hablamos cuando hablamos de convergencia de distribución, ¿está acordando? Entonces, básicamente lo que yo tengo es que P1 de T converge a P1 de infinito, P2 de T converge a P2 de infinito, Pn de T converge a Pn de infinito. Bueno, o sea que si cada uno de estos converge a Pi de infinito, tomo el límite de los dos lados, el límite de 1 es 1, el límite de esto, el límite de esta suma es la suma de los límites, así que esto me queda que la suma de igual a 1 hasta n de Pi de infinito es 1. O sea, es lo que decía antes, esa cosa a la que converge P de T es necesariamente una distribución, o sea, es necesariamente un vector que puede representar una distribución de probabilidad. De hecho, es lo que se llama la probabilidad de límite, a veces lo llama Pi, pero yo le puse P de infinito para que sea más claro que era el límite de esta cosa. Entonces, ¿qué tengo ahora? Bueno, que alfa 1 por B1, sea lo que sea, pero que es la distribución límite y que es una distribución, o sea, representa la distribución de una variable discreta con rango finito, sus coordenadas tienen que, sus componentes tienen que sumar todas 1. Bueno, pero ¿cómo son las componentes de este vector visto de otra manera? Bueno, alfa 1 por B1 también lo puedo pensar así. B1 es B1 1, B1 2, B1 n B1 n B1 n ¿sí? Ese es B1 ¿sí? O sea, B1 tiene n coordenadas, n componentes, y cuando multiplico por alfa 1, básicamente lo que hago es multiplicar a todas por alfa 1. ¿sí? Si mi vector es el 0,7 si mi vector B1 es el 0,5 no, no sé, no importa, ahora vemos. Pero básicamente mi vector B1 y el vector asociado al 1 va a ser un cierto vector. Sus coordenadas tienen que sumar 1. ¿sí? O sea, las coordenadas de esto tienen que sumar 1. Entonces, fíjense que si las coordenadas de esto tienen que sumar 1, las coordenadas, yo sumo las coordenadas, como estos son los P1 de infinito, P2 de infinito, P1 de infinito, son estos de acá. Si yo lo sumo, ¿qué me queda? Bueno, la suma de estas cosas y saco el alfa 1 factor común me queda alfa 1 por la suma de los B1i por los B1k. Eso yo pongo a leer. Y eso tiene que dar 1. Entonces alfa 1 es 1 sobre la suma de los B1k. La suma que es no negativa y de hecho y no es el nulo, es decir, alguna de estas cosas es positiva, o sea que esto es un número positivo. O sea que alfa 1 es 1 sobre la suma de las componentes del vector B1. Y ese vector B1 sí está fijo. Cuando yo digo fijo una base de autovectores y después veo como a P de 0 lo escribo como combinación ideal de esos autovectores, ahí es donde alfa 1, alfa 2, alfa n toma ciertos valores. Pero el B1 está fijo. Una vez que yo fijo una base de autovectores, el alfa 1 está determinado. Y lo que acá me dice es que el alfa 1 va a ser siempre, perdón, una vez que fijo la base de autovectores, el alfa 1 va a ser siempre esto. Es decir, que si yo tomo un cierto vector inicial P de 0 y la base de autovectores B1B está fija, el alfa 1, la primera coordenada de esa distribución inicial en la base de autovectores me tiene que dar esto. Y si tomo otro P de 0 distinto también me tiene que dar esto. Y si tomo otro P de 0 distinto también me tiene que dar esto. ¿Se entiende? Es decir, los alfa 1, cuando tengo el caso este más básico donde uno es autogalor simple y es el único autogalor maximal, cuando yo escribo P de 0 como combinación lineal de una cierta base de autovectores, no importa cuál sea P de 0, el alfa 1 siempre va a ser el mismo. De hecho va a ser el que hace que esta suma me dé 1. Va a ser el que porque en realidad van a ver cuando hagan las cuentas, por eso me interesa que hagan las cuentas porque uno es súper abstracto pero cuando uno hace las cuentas lo ve. Cuando yo meto árbol a matriz P con los autovectores, en realidad puedo meter mucho cualquier autovector. No hace falta que metan el autovector que cumple con que la suma es 1. Si lo meten, está bien, en ese caso alfa 1 va a ser 1. Pero a lo mejor el autovector que les resultó cómodo encontrar es el 3, 5, 8. Y si meten bueno, el alfa 1 que hace que alfa 1 por B sub 1 sea una distribución es 1 sobre 3 más 5 más 8. O sea, 16. Es 1 sobre 16. ¿Se entiende? Pero para cualquier distribución inicial el alfa 1 va a ser 1 sobre 16 si pico esa base autovectores. Después los otros van a cambiar. Alfa 2, alfa 1 van a ser diferentes según cual sea P de 0. O sea que no es que el comportamiento de la cadena sea siempre el mismo. El comportamiento de la cadena va a ser distinto. Pero al comportamiento límite que es alfa 1 por B sub 1 va a ser siempre el mismo porque alfa 1 es siempre el mismo. Es decir, ¿a qué tiende P de T? Bueno, básicamente yo pico un autovector B sub 1 tiende a B sub 1 sobre la suma de las componentes de B sub 1 que es lo necesario digamos la manera acá como de normalizar digo normalizar entre comillas porque no es la norma que ustedes conocen la norma 2 es algo que en este caso se llama norma 1 por eso es una manera de normalizar al vector B sub 1 que elegí que insisto no tiene por qué sumar 1 normalizarlo para que realmente pueda representar una distribución de probabilidad ¿se entiende? entonces ¿qué probamos? Bueno, caso 1 muy simple caso 1 bueno, no sé si muy simple perdón a lo mejor no está así de hecho tuve que decir hablar y escribir bastante pero caso 1 P de T converge a cierto P de infinito en general otra vez lo vamos a llamar pi también P de infinito pi o sea P de T converge y pi es independiente de P de 0 no importa cómo empiece siempre a largo plazo converge con una cierta distribución independientemente de dónde empiece eso es lo que pasa en el caso 1 en el caso en el que tiene un autodolor simple y 1 es el único autodolor maximal y es uno de los casos más estudiados digamos muchas cadenas cumplen con esto y entonces básicamente uno tiene la distribución inicial y entonces bueno saben que la cadena empieza a moverse las distribuciones empiezan a modificarse pero a largo plazo termino cada vez más cerca de esa distribución inicial y además ¿quién es la distribución inicial? bueno la distribución inicial es básicamente un autovector ¿si? pi es el autovector es el autovector asociado a 1 solo que de todo en realidad existen infinitos autovector asociados a 1 es el autovector asociado a 1 que además es una distribución ¿si? o sea que converge a B sub 1 pero normalizado y normalizado para que sus componentes sumen 1 o sea en el caso 1 es convergente ¿si? el PDT converge siempre para cualquier PD 0 y además a donde converge es independiente del PD 0 es decir no importa cómo empecé no necesito ni el dato de cómo empecé para saber cómo a dónde voy a terminar o a dónde voy a tender y a lo que converge es a pi que es un autovector asociado a 1 es decir es una distribución estacionaria es lo que se definimos creo que ya lo definimos ya me estoy poniendo como una distribución estacionaria ¿ok? una distribución que si yo le aplico la cadena entonces me vuelve a dar la misma distribución ¿cuándo pasa esto? bueno por ejemplo si la matriz es positiva si la matriz es positiva por el teorema de Perron sabemos que el 1 es un autovalor simple y que todos los otros autovalores tienen módulo menor a 1 o sea que es el único autovalor máximo ¿sí? hay otras hay matrices no negativas matrices de transacción no negativas para las cuales esto pase sí después en todo caso yo si puedo contarles un poco más cómo se pueden caracterizar pero digo puede el teorema de Perron no dice que si la matriz no es positiva entonces seguro que algo de esto falla no dice si es positiva esto pasa si es positiva esto pasa y esto también pasa si no veremos ¿ok? entonces un caso en el que yo puedo estar seguro de que esto va a pasar es si la matriz que tengo es positiva ¿sí? si tengo otra situación habrá que ver ¿ok? entonces vamos a ver los otros casos bueno hablemos un poco del caso 2 ¿sí? antes de meternos acá que es un terreno un poco más complicado que involucra oscilaciones complejos y cosas por el estilo 1 es el único autovalor maximal es decir el único autovalor que tiene módulo igual a 1 es el 1 no hay i no hay menos i no hay menos 1 nada por el estilo todos los demás autovalores que no sean el 1 son de módulo menores a 1 ¿sí? pero 1 es un autovalor múltiple para hacerla fácil supongamos que es un caso doble supongamos que lambda 1 y lambda 2 son 1 es decir supongamos que yo tengo en esta expresión de PDT que insisto espero que ya se hayan familiarizado un poco con la expresión y de donde salió si no revisen igual para atrás básicamente yo lo que me queda es 1 en la T y 1 en la T y 1 en la T ya sabemos que es 1 digo eso no le estoy diciendo nada nada nuevo entonces ¿qué me está pasando acá? ¿sí? y supongamos que los otros lambda 3 en adelante tienen módulo menor a 1 desde i igual a 3 en adelante lo que voy a decir es que es obvio y se generaliza a un autovalor de cualquier multiplicidad mayor a 1 pero comerlo para autovalores para 1 doble se alcanza ¿qué es lo que está pasando que va a pasar en este caso? a ver conclusión que puedo mantener de lo anterior PDT converge a algo ¿sí? ¿por qué? porque cuando T tiene finito como todos estos autovalores de lambda 3 en adelante tienden a 0 elevados a la T tienden a 0 lambda 3 a la T lambda en la T todos tienden a 0 toda esta parte tiende a 0 y básicamente esto va a tener a alfa 1 B1 más alfa 2 B2 ¿ok? si tuviera un autovalor que 1 es un autovalor triple tendría 3 términos etcétera bueno toda la demostración anterior que hice que en realidad piensen que hicisto digamos alfa 1 alfa 2 alfa 3 alfa n una vez que fijo la base de autovectores ¿sí? alfa 1 hasta alfa n son valores que quedan determinados según p de 0 son las coordenadas de la distribución inicial de p de 0 en la base de autovectores o sea que dependen de cuál es la distribución inicial todo esto cuantito que hice antes de que alfa 1 una vez que fijé la base de autovectores el alfa 1 no depende de p de 0 que en realidad es el necesario para que al sumar las coordenadas de esto me de 1 ya acá se me cayó toda esa demostración que hice antes acá no vale o sea que por lo menos no lo puedo sostener puedo decir sí que o sea conclusión que lo puedo sostener p de t converge ¿sí? ahora ¿a dónde converge? depende de p de 0 a lo que converge es un autovector eso también se puede sostener ¿sí? es un autovector es un a donde converge es un autovector asociado al 1 es decir es un vector ¿sí? del espacio de probabilidad del espacio del subespacio asociado al autovalor lambda igual a 1 ¿sí? es decir la distribución esta es la que converge esa distribución estacionaria converge pero puede depender podría ser o por lo menos no tengo motivo hasta ahora para decirlo para decirlo porque la demostración anterior se me cae puede depender de p de 0 y de hecho vamos a ver que depende siempre de p de 0 ¿sí? ahora con un ejemplo va a quedar claro porque pero voy a dar un ejemplo porque en realidad para mostrar que efectivamente puede darse caso en que depende además con ese ejemplo va a quedar claro por un lado por algo que ya vimos va a quedar claro que siempre depende de p de 0 que para existen diferentes p de 0 que llevan a diferentes distribuciones ¿sí? pero sigue siendo convergente es decir el comportamiento es convergente pero ahora ya no me alcanza con buscar el único autovector cuyas coordenadas suman 1 o se se va al 1 porque de hecho ya no hay un único autovector cuyas coordenadas suman 1 que esté aseado al 1 porque el autovector aseado al 1 digamos el conjunto de autovectores aseado al 1 si le agrego el 0 es un espacio de dimensión 2 entonces ya no hay un único convergente porque todos eran múltiplos de alguno dado vamos a ver un ejemplo de que efectivamente si lambda si uno es un autovalor múltiple la distribución límite depende ¿sí? y vamos a ver por qué les muestro un ejemplo voy a escribir acá supongamos que la matriz M tiene esta forma 0,5 0,5 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,1 0,9 la estoy llenando por columna por si no se lee bien creo que se ve pero bueno 0,0 0,5 0,5 ¿sí? tengo esa matriz los autovalores se puede hacer la cuenta los autovalores de esta matriz son lambda 1 y 2 valen 1 tiene el 1 como autovalor doble y los otros dos autovalores son menos 0,4 y 0,1 lambda 3 es menos 0,4 y lambda 4 es 0,1 es decir tiene al 1 como autovalor doble y lambda 3 tiene al menos 0,4 y 0,1 como autovalores simples que tiene un módulo menor a 1 ¿sí? entonces en este caso fíjense que básicamente es fácil ver cuáles van a ser las distribuces por qué depende ¿sí? fíjense que pasa si fíjense simplemente que pasa si mi p de 0 mi p de 0 que tiene que tener cuatro componentes ¿no? ¿qué pasa si mi p de 0 fuera por ejemplo 0,5 0,5 0,0 es decir empiezo con toda la distribución toda la probabilidad acumulada de los estados 1 y 2 ¿qué es esta matriz? esta es una matriz descomponible que eso ya está descomponida podríamos decir ¿no? por no decir descompuesta o sí digamos descompuesta de los estados 1 y 2 están comunicados entre sí los estados 3 y 4 no están comunicados entre sí pero ni el 2 no están comunicados con ninguno de estos ni el 1 no están comunicados con ninguno de estos ¿sí? esos son los que se llaman clases cerradas 1 y 2 forman una clase cerrada y 3 y 4 forman una clase cerrada ¿sí? entonces básicamente ¿qué ocurre? cada clase cerrada se comporta como una cadena en sí misma ¿sí? de hecho si se fijan esta submatriz es una matriz estocástica y esta submatriz también es una matriz estocástica en cada cada una de esas submatrices que de hecho son positivas por lo tanto si yo las analizara tendrían el 1 como autovalor simple se comportan de la manera anterior cada una de estas va a tener una va a tener una va a tener una distribución límite que básicamente va a ser la de la de la que me dé la autovectora asociada al 1 y esta también entonces básicamente lo que va a pasar es que si toda la distribución de toda la prioridad inicial está en entre en 1 y en 2 básicamente puedo dar 0, 5, 0, 5, 0, 0 o cualquier cosa que esté cualquier otra combinación 0, 4, 0, 6, 0, 0 cualquier otra que solamente corresponde a 1 y 2 hagan las cuentas van a ver que enseguida se van a encontrar con que bueno con que siempre todos los los vectores que siguen van a tener 0 y 0 acá y que además la distribución límite básicamente va a ser algo, algo 0, 0 si empiezo con otra distribución que sea 0, 0 0, 3 0, 7 o sea que toda la prioridad está acumulada en los estados 3 y 4 básicamente todas las distribuciones que sigan y la distribución límite van a dar 0, 0 algo, algo ¿sí? ¿por qué? porque básicamente nunca voy a salir de los estados 3 y 4 y si doy otro o sea que ya de por sí sabemos que depende y si doy otra distribución si pongo por ejemplo 0, 2 0, 3 0, 4 0, 1 lo único que importa si, se puede probar pero creo que la distribución está buena si, lo único que importa es a la hora de definir cómo digamos para hacer el comportamiento límite de la cadena es que es cuánta probabilidad hay en la clase cerrada 3 y 4 y cuánta probabilidad hay en la clase cerrada 1 o 2 hay 0, 5 y 0, 5 no importa cómo se distribuye adentro de la clase porque cada una de estas submatrices después es una matriz como la del caso 1 ¿si? entonces es como que cada una se comporta según el caso 1 pero en realidad todo el proceso digamos si digamos la distribución límite depende de cómo está distribuida la probabilidad inicial básicamente entre las clases ¿se entiende? se puede hacer las cuentas yo no quiero matarlo con cuentas después de todo caso para eso están los ejercicios de la guía y las prácticas pero en principio mirando esto uno puede ver puede entender un poco la intuición de cuándo funciona y fíjense que yo les puse un ejemplo de una matriz descomponible de hecho ya está en forma descompuesta pero cuando no está escrito así igual si es descomponible básicamente con reetiquetar los estados uno puede llevar una matriz a escribirlo de esta forma entonces la pregunta será ¿habrá casos donde la matriz estocástica no negativa de por sí es no descomponible y pasa esto? y la respuesta es no por el primer teorema de Perrón el primer teorema de Perrón entre las conclusiones que tiene es que si la matriz es no negativa y no descomponible o sea si no la puedo escribir así reordenando los estados una de las conclusiones que se mantenían es que el 1 además de ser maximal era un autogalor simple una de las que no se mantenía es que era el único autogalor maximal y ahí podríamos caer en el caso 3 pero en una matriz en una matriz no negativa no descomponible seguro no caigo nunca en el caso 2 ¿se entiende? el caso 4 básicamente va a ser el caos y va a ser bueno acá puede pasar cualquier cosa el caso 4 es cuando ya es el hoy es el presente no tengo ninguna certeza pero básicamente los interesantes son el 1 el 2 y el 3 y el 4 es como la combinación el 1 es el mundo perfecto el 2 es me falla algo el 3 es el 2 me falla algo pero no todo el 3 me falla otra cosa pero el otro no y el 4 es bueno ahí perdí todo entonces en el caso 2 pasa esto pero necesariamente la matriz va a ser una matriz descomponible es decir necesariamente la cadena sí es como un montón de cadenas separadas esas cadenas separadas se llaman clases cerradas que son las cadenas digamos son los conjuntos que están comunicados entre sí después igual vamos a igual por ahí estoy mezclando la anotación no me prestan mucha atención porque por ahí estoy mezclando la anotación hasta que estoy haciendo una pavada y la clase que viene sí vamos a hablar a terminar la clasificación de estados pero pero básicamente esa cadena sí que está como descompuesta es es como si fueran varias cadenas sueltas sí entonces cada una se comporta de su manera con lo cual según cómo distribuye las probabilidades iniciales entre esas diferentes subcadenas digamos básicamente va a va a influir en el comportamiento de largo plazo o sea que acá eso de que la distribución no depende de la distribución inicial es mentira es mentira sí entonces vamos a ver qué pasa en el caso 3 es decir volvamos al caso en que lambda 1 es simple y no tenemos que preocuparnos por cosas como esta tengo una una cadena entera digamos esencialmente pero me empiezan a aparecer otros otros autovalores que tienen que tienen que tienen digamos que son maximales y que no son el 1 ¿ok? entonces pasemos al caso 3 si en el caso 3 tenemos que 1 es un autovalor simple pero que existen otros autovalores maximales o es decir otros autovalores que no son 1 y que tienen módulo 1 para sacarnos encima el caso real y el caso complejo hagamos un caso en el que tenemos que lambda 1 es 1 ningún otro autovalor es 1 es decir lambda 1 es simple lambda 2 es menos 1 lambda 2 es menos 1 ¿sí? y o sea tengo el menos 1 el caso real donde el módulo también es 1 y como vamos a ver que tengo lambda 3 igual a i y si tengo i tengo que tener menos i porque como la matriz estocástica es una matriz de coeficientes reales el polinomio característico tiene coeficientes reales y si en un polinomio de coeficientes reales hay una raíz compleja también aparece ese conjugado o sea que si aparece i tiene que aparecer menos i eso seguro supongamos que esos son los únicos 4 supongamos que es una cadena de 4 por 4 supongamos que es una cadena con 4 estados posibles obviamente podría tener otros otros términos este con módulo menor a 1 ¿sí? pero esos son los que básicamente se van perdiendo igual desapareciendo ahora comentamos que pasaría en ese caso pero tratemos de entender la idea en este caso básico que no es una cadena muy interesante pero digamos sí en realidad sí pero bueno pensemos supongamos que tengo esos 4 autovalores con 4 autovaluctoras asociados que forman una base y entonces al estado inicial lo escribo como combinación de B1 B2 B3 B4 para ciertos alpas ¿sí? ¿qué va a pasar con P de T? bueno P de T ya sabemos que es alfa 1 por lambda 1 a la T por B1 si lambda 1 es 1 es lambda 1 a la T va a ser 1 o sea que es alfa 1 por B1 más alfa 2 por lambda 2 que es menos 1 a la T por B2 más alfa 3 por lambda 3 a la T por B3 o sea por I a la T por B3 más alfa 4 por lambda 4 a la T o sea menos I a la T por B4 ¿sí? y básicamente ¿qué me voy a encontrar? ¿cuál va a ser el comportamiento de esta cadena? bueno para T igual a 0 esto es P de 0 para T igual a 1 P de 1 va a ser distinto P de 1 va a ser alfa 1 B1 menos alfa 2 B2 más alfa 3 y B3 menos alfa 4 y B4 esto es P de 1 P de 2 va a ser alfa 1 B1 menos ahora es alfa 2 menos 1 al cuadrado es 1 o sea que es alfa 2 B2 ahora tengo I al cuadrado es menos 1 menos alfa 3 B3 y menos I al cuadrado es menos 1 al cuadrado es 1 por I al cuadrado que es menos 1 es menos 1 menos alfa 4 por I por B4 P de 3 va a ser alfa 1 B1 más alfa 2 por menos 1 a la T es menos 1 al cubo va a ser menos 1 o sea que es menos alfa 2 B2 y al cubo donde estoy acá y al cubo es menos I o sea que acaba de decir menos alfa 3 I B3 y acaba de decir también menos menos perdón acá menos I al cubo también es menos I así que no a ver es más I menos I al cubo es menos 1 al cubo que es menos 1 por I al cubo que es menos I o sea que es menos 1 por menos I más I alfa 4 B4 o más no como lo mismo primero sería más alfa 4 y B4 entonces P de 4 no lo voy a escribir pero P de 4 es alfa 1 por B1 más alfa 2 por menos 1 a la cuarta es 1 así que más alfa 2 por B2 I a la cuarta también es 1 menos I a la cuarta también es 1 P de 4 vuelve a dar P de 0 a partir de ahí el comportamiento se repite es decir yo tengo una distribución inicial una distribución distinta para P de 1 una distribución distinta para P de 2 una distribución distinta para P de 3 es poder chequear que estas son distintas si les hace ruido que acá aparezca la I piensen que en los B3 también va a haber B3 y B4 también va a estar la I y que en los alfa también puede estar la I y que entonces esas componentes imaginarias a la larga y todas las cuentas hacen que a la larga se cancelen la parte imaginaria de esto siempre va a ser 0 esto siempre va a ser vectores reales acá están las I escritas por detrás por eso los complejos son útiles porque permiten entender el comportamiento cíclico pero después acá estos vectores acá son reales cuando uno hace toda la cuenta entonces va a dar algo va a dar algo distinto chequen que estas cuatro son distintas en realidad salvo ahora decimos salvo que y entonces cada cuatro se va a repetir ¿por qué cada cuatro? bueno básicamente porque 1 menos I I y menos I son todas las raíces cuartas de la unidad son todas las raíces cuartas de 1 y en general las que acá marcó lo que aparecen son raíces enésimas de la unidad y entonces lo que puede aparecer son ciclos de tamaño N en los que va rotando en los que la cadena va pasando tengo la distribución inicial en el que X1 tiene otra distribución y X2 tiene otra distribución y X3 tiene otra distribución vuelvo a la distribución inicial ¿sí? y vuelvo y a partir de ahí ¿qué hago? me muevo roto siempre entre esas cuatro distribuciones pasaría en este caso ¿esto puede depender de P de 0? sí puede depender de P de 0 porque si el P de 0 fuera tal que alfa 3 y cuando lo escribo como combinación lineal de la cadena perdón de los autovectores alfa 3 y alfa 4 son 0 entonces mi distribución es P sub 1 P sub 2 etc. van a ser P sub 1 va a ser esta P sub 2 va a ser esta y P sub 3 va a ser esta entonces ahora P sub 0 P sub 1 P sub 2 va a dar igual que P sub 0 porque ahí los únicos que juegan son el 1 y el menos 1 es decir si es tal que desaparecen lo que llaman raíces estas son las raíces cuartas de la unidad son las raíces cuartas de 1 pero solo esta y esta son lo que llaman raíces cuartas primitivas son las únicas que son raíces cuartas pero no son raíces de un orden más chico porque el menos 1 es una raíz cuadrada del 1 entonces cuando uno va sacando raíces primitivas van quedando con un comportamiento que tiene ciclos más cortos y en este caso ciclos de tamaño 2 esto se podría ejemplificar con raíces de sextas raíces de octavas diferentes casas pero como para que tenga una idea de lo que va a pasar ¿qué va a pasar cuando además tengo otros autovalores que son en módulos menores a 1? bueno cuando tengo esos autovalores que son en módulos menores a 1 en vez de tener una distribución que va cambiando cíclicamente y que se vuelve a repetir en realidad tengo una distribución ese es el comportamiento límite o sea ¿el límite existe? no el límite no existe en realidad o sea porque si es cíclico no existe lo que sí existe es el límite de como subcadenas tomando subperíos por ejemplo si yo tomo P0 P4 P12 P0 P4 P8 P12 P16 acá siempre la misma distribución si tomo P1 P5 es decir todas las que son a partir de P1 correr media 4 esa subcadena es constante en el caso en el que yo tuviera acá otros autovalores con módulo menor a 1 cada una de esas como subcadenas que se mueven cada 4 lo que hacen es lo que hacen es sí comportarse como la cadena 1 ¿sí? pero sí comportamiento límite no hay porque me voy moviendo entre estas 4 y cuando tengo otros en vez de moverme entre estas 4 me voy moviendo entre cosas que van tendiendo a estas 4 o a esas 2 o lo que sea no son siempre las mismas sino que son cosas que se acercan cada vez más a esta a esta a esta a las que había escrito antes en realidad ¿se entiende? esa sería un poco la idea después vamos a profundizar un poco en esa idea pero corté porque quería ver si estaba grabando bien porque me había parecido que pasaba algo raro pero por suerte no para hablar de caso 4 un poco simplemente no no voy a hacer escribir nada en ningún ejemplo pero básicamente es una combinación una combinación de 2 y 3 es decir todo lo que sale mal en 2 y todo lo que sale mal en 3 sale mal en el caso 4 ¿sí? la distribución digamos tengo como subcadenas ¿sí? tengo como tengo como como una tengo como submatrices ¿sí? estocásticas en la o sea que necesariamente el caso 4 solamente puede ocurrir para matrices descomponibles ¿sí? pero además son matrices descomponibles donde cada submatriz en la diagonal es no negativa porque piensas en el caso 3 eso es lo que me faltó decir en el caso 3 ¿cuándo puede pasar? bueno para matrices no negativas eso seguro porque si la matriz es positiva estoy en el caso 1 eso no hay duda es el teorema de perrón o sea que necesariamente tienes una matriz con ceros sin ceros en la matriz de transición no hay caso 2 no hay caso 3 ni 4 ¿qué quiere decir sin ceros? sin estados que no estén conectados que no estén sí, sin estados que no estén conectados entre sí incluso consigo mismos ¿sí? sin ceros en la matriz de transición sin probabilidad cero de que cuando estoy si cuando estoy en determinado estado tengo la probabilidad de ir a cualquier otro incluso de quedarme siempre no hay matriz no hay caso 3 y 4 ¿sí? tengo que tener ceros porque con matriz positiva estoy en el caso 1 si los ceros están repartidos de tal manera que tengo una matriz no descomponible estoy en el caso 3 pero si los ceros están distribuidos en una manera en la que además la matriz es descomponible puedo estar en los casos 2 o 4 ¿cuándo estoy en el caso 2? cuando las submatrices de la diagonal que me queden una vez que descompongo la matriz son todas no negativas pero cuando meto ceros en las submatrices de la diagonal ya podría pasar a estar en el caso 3 y digo podría porque no es cierto no es necesariamente cierto ¿sí? un caso en donde eso pasa seguro es donde es cuando cuando tengo ceros sobre la diagonal es decir cuando doy un estado no puedo quedarme en el mismo porque eso que me obliga que si estoy hoy me vaya para poder volver y eso ya involucra un ciclo ¿se entiende? un ciclo de como mínimo longitud 2 si en un momento estoy parado en un estado si el estado no está conectado consigo no está no es accesible por sí mismo ¿sí? entonces no puedo por lo menos necesito dos pasos para si estoy hoy acá volver a estar acá entonces en ese caso es el caso en que pueda empezar a pasar el caso 4 ¿sí? es uno de los casos entonces en el caso 4 básicamente lo que puedo ver son submatrices donde cada una de las submatrices se contiene de la diagonal tiene autovalores maximales distintos de 1 y entonces se generan comportamientos cíclicos ¿sí? insisto la aparición de matrices distintas de 1 que sean pero que tienen combo de autovalores maximales con modo que sean distintos del 1 implica la aparición de ciclos ¿sí? y eso es un poco lo que vamos a estudiar también cuando vamos a toda la clasificación de los casos en la próxima clase o sea pero lo que quería es llevar a la matemática de los autovalores ¿sí? y de estas cuentitas que estuvimos haciendo que son básicamente todo y que tienen que ver con todos los primeros ejercicios que tienen en la guía esto como para que puedan interpretar por qué le pasa algo a la cadena ¿sí? porque ustedes van a hacer ejercicio van a dar una matriz van a hacer las cuentas y les va a dar que convergen les va a dar que no convergen les va a dar que convergen pero para distintos p en 0 p en 1 para distintos valores de p en 0 las cosas distintas ¿sí? van a resolver un problema y les van a llegar a una conclusión está bueno que puedan entender en cuál de estos cuatro casos están para entender qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar ¿se entiende? eso es para mí por hoy ya cerramos creo que ya es una clase larga vamos a hacer yo creo que una clase más vamos a estar vamos a hacer la clasificación de estados y vamos a hablar de algunas cosas como el tiempo de recurrencia por ahí me gustaría dar algunos ejemplos algún ejemplo más interesante o algún ejemplo donde incluso de la cadena es infinita y donde ya el trabajo matriciarse se vuelve medio imposible y hay que hacer una otra cuenta pero bueno voy a ver bien y vamos a hacer una clase más de Markov seguramente y después ya vamos a pasar al tema siguiente bueno es todo cualquier duda me van preguntando nos vemos que anden bien cuídense que anden bien que anden bien Gracias.